Como les acabo de mencionar vamos a hablar de esta super banda de Venezuela Huaco, que nació aquí en Maracaibo, por eso tenemos que sentirnos orgullosos, de verdad que a mi me encanta, a pesar de que soy de Caracas me encanta esta agrupación, Huaco comenzó como Baita Zuliana, a raíz del tiempo se fue convirtiendo en otros géneros como jazz y salsa y muchos más, ahorita tiene su propio estilo, Huaco tiene más de 40 producciones musicales y ha recorrido varias partes del mundo, por último fueron a Japón, de verdad que me encantaría ver a estas japonesas bailando Huaco, que tal lo harán, porque como las caraqueñas no lo baila nadie. Huaco es excelente agrupación y es la banda de Venezuela número uno. No entendíamos los dos, estoy de vuelta, de vuelta a tu corazón, vengo a darte todo lo que no te di, a entregarme a ti. Agüeyomba. Agüeyomba. Siguen los éxitos para esta maravillosa agrupación. Pronto vienen con una nueva producción discográfica, la cual será lanzada en abril del 2017. Será un álbum que tendrá dos dimensiones musicales, la mitad de los temas serán grandes éxitos grabados en formato sinfónico, junto a la orquesta Simón Bolívar dirigida por Gustavo Dudamel. Y la otra parte está integrada por canciones inéditas interpretadas solo por la superbanda de Venezuela. Recientemente lanzaron el primer sencillo titulado Lágrimas No Más, una canción con contagioso ritmo urbano. Además el canal Huaco Vivo transmite en forma exclusiva para el mercado internacional el videoclip de Lágrimas No Más, protagonizado por Luis Fernández Borja y la animadora Fanny Otato. Filmado en la resolución en la ciudad de Maracaibo bajo la dirección de los hermanos Toledo y la producción de Víctor Márquez. Por otro lado es importante resaltar la nueva producción audiovisual de Huaco que será lanzada conjuntamente con el disco. Esta es una película documental de la agrupación llamada Semblanza, de la cual se presentará el trailer en primicia en las principales salas de cine de Venezuela. Este documental de larga duración actualmente en proceso de filmación. Debo comentarles que Huaco acaba de grabar una canción con la melodía perfecta. Además este video el director será Nuno Gómez. Estoy segura que van a tener mucho éxito ya que Nuno Gómez es excelente como director. Bueno guapo, ustedes saben que es súper bueno y la melodía perfecta. Estos chicos que están de verdad que súper pegados. Nos vamos a nuestra segunda pausa comercial pero antes debo mencionarles en nuestras redes sociales como son arroba arte360pb, mi cuenta en Instagram arroba meladivello y ya venimos con más de arte360pb. Hace tiempo que he callado este sentimiento con temor a todo, con temor a ser sincero, aterrado a que se corte mi respiración. He congelado por tu encanto de pies a cabeza, llevando muy dentro una caja de promesas y sorpresas que he guardado para ti. Y aunque de mi boca no ha salido lo que tengo que decir, créeme que ha sido por el miedo de pensar que un día vayas a huir. Y aunque ya mi corazón no aguanta las patadas que le da el amor, quiero soñar. Te lo tengo que decir, que mi vida es para ti, todo mi mundo gira con tu sentir. Te lo tengo que decir, que sin tu boca no quiero vivir. Oh, el cielo me habló, el día que te conocí, te lo tengo que decir. Hace tiempo que he callado este sentimiento con temor a cada día, yo me pongo freno, anhelando reciprocidad. Siento como lluvia mojando mi cuerpo y este amor intenso fracturando hasta mis huesos y temblando se me escapa la verdad. Y aunque de mi boca no ha salido lo que tengo que decir, créeme que ha sido por el miedo de pensar que un día vayas a huir. Y aunque ya mi corazón no aguanta las patadas que le da el amor, quiero soñar. Y te lo tengo que decir, que mi vida es para ti. Todo mi mundo gira con tu sentir, y te lo tengo que decir, que sin tu boca no quiero vivir. El cielo me habló, el día que te conocí, y te lo tengo que decir. Y me atreví a poner a un lado el miedo y desnudar mi corazón, liberando las palabras y apretado por error, te lo tengo que decir. Sufrir, hermana, la melodía perfecta, se fue estrella papá. Escúchame, escúchame, te lo tengo que decir. Eres lo más hermoso para mí, que sin tu boca no puedo vivir, eso te lo vine a decir. Escúchame, que mi vida es para ti, te lo tengo que decir. El cielo me habló, el día que te conocí, ay, mi vida gira en torno a ti. Escúchame, escúchame, te lo tengo que decir. Y te lo tengo que decir, que mi vida es para ti. Todo mi mundo gira con tu sentir, y te lo tengo que decir. Que sin tu boca no quiero vivir, el cielo me habló. El día que te conocí, te lo tengo que decir. Te lo tengo que decir. Te lo tengo, te lo tengo que decir. Te lo tengo, te lo tengo que decir.